Con un pobre diablo como ese que no da una y que tiene que estar buscando notas falsas todo el tiempo, es el asqueroso más grande que hay. Ahora sí que se acaba de armar la polémica más grande de este año 2020. En serio que no podíamos finalizar este año sin algo de drama. Daniel Bisoño, conductor de Ventaneando de TV Azteca, volvió a generar gran polémica en una transmisión en vivo, al arremeter públicamente en contra del conductor de Chisme No Like, Javier Ceriani. Daniel, mereces que te laven la boca con jabón. ¿Qué son esas malas palabras? Hasta la propia Patti Chapoy se espantó. Ahora sí que empiece el round 1. Daniel Bisoño contra Javier Ceriani. ¿A quién le apuestas? Este seguramente es uno de los mayores conflictos que hemos visto en medios de comunicación. Pero, ¿cómo fue que empezó? La emisión de Ventaneando iba como si nada bien normalita. Hasta que se dio a conocer una nota donde el empresario Vicente Uribe había confirmado su relación con Marjorie De Sousa. Él le dio esta noticia exclusiva al programa Chisme No Like. Y parece ser que el hecho de que le hayan ganado esta nota, a Ventaneando, no le pareció nada. Pero el que definitivamente se llevó el show fue Daniel Bisoño, quien aseguró que solamente tenía que estar buscando noticias falsas todo el tiempo. Siempre es el asqueroso más grande que hay. ¡Wow! Yo también me quedé con la boca abierta al escuchar esto. Como era de esperarse después de escuchar esto, Daniel Bisoño fue sumamente señalado por internautas. Incluso empezaron a mandar mensajes hacia los ejecutivos de TV Azteca. Ya que no es la primera vez que el compañero de Patti Chapoy lanza comentarios e insultos de esta clase. Lo que hace que Ventaneando sea un programa ya sin clase. Y algo, digamos, corrientito. Después de que todo el mundo escuchó lo que Daniel Bisoño traía adentro, que parece ser que ya se lo venía guardando, Javier Seriani, el conductor de Chisme No Like y compañero de Elisabeth Stein, no se quedó de brazos cruzados y le quiso responder al conductor de Ventaneando. Frente a los comentarios totalmente asquerosos, xenofóbicos. Javier Seriani aseguró que todos los comentarios que hizo Daniel Bisoño también implicaban a todos y cada uno de los seguidores de Chisme No Like. Y principalmente aseguró que aventaneando lo que le caló fue que les ganaran esta nota. Y es por este mismo motivo que ellos quieren afectar a los que sí están trabajando. Pero ahora Javier les quiere poner un alto total. Y hablando en serio con sus propias palabras mencionó. ¿Ahora quieren jugar? Pues vamos a jugar. Y sí que voy a sacar las garras del águila. No para defenderme a mí, porque me ch**o un hueco lo que diga Bisoño. Javier Seriani también dijo que esto lo hacía. Porque en la industria del espectáculo hay muchas cosas que no se están haciendo bien. Y que no se deberían de hacer. Agregando que en un futuro planea decirle todas sus verdades a Daniel Bisoño. Pidiéndole por supuesto que se retire. Que si ellos como conductores que ya llevan años y años en la industria no quieren cambiar. Que mejor se vayan. En su video Javier dijo que esas cosas no se hacían. Y que todo lo que dijo Daniel solamente era un reflejo de su interior. Y aseguró que su vida es muy triste. Una de las vidas más tristes que el conductor ha visto dentro de la industria del espectáculo. Javier Seriani le pidió a México que pusiéramos un alto, un stop a todo esto que está pasando en la televisión. Que no debemos de aceptar este tipo de conductores que hablan de esta manera. Además por si fuera poco dijo que va a convocar al presidente de TV Azteca, a Pati Chapoy. A que vean el programa, a que vean qué calidad. De show están sacando al aire. Y de paso al señor Ricardo Salinas también le mandó un mensaje. Que ya le perdonó a Bisoño que le llamara muerto de hambre a todos los mexicanos. Que le dijera gorda a Chiqui Rivera. Para un país que se merece una buena educación. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de las declaraciones tanto de Daniel Bisoño como de Javier Seriani? ¿A quién apoyas tú? ¿A Javier o a Daniel? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.